¿Cuál es el objetivo de la jornada de la jornada de la jornada? ¿Estos días también han surgido distintos problemas que han sido denunciados por las redes sociales? ¿Tú eres tu opinión con respecto a esto y si se han podido subsanar durante esta jornada también? La verdad que no hemos podido conversar porque estábamos netamente enfocados en lo que era este partido. Para nosotros era importante llegar acá y ganar, lo hicimos. Y ahora lo que viene es conversar, tratar de solucionar los problemas y ver lo que sea mejor para ambos lados. Así que el objetivo uno del grupo y de ellos también. Así que esperemos remar todos para el mismo lado para que así logremos el objetivo final. ¿Esos son los problemas? ¿Lo hubieran dado vuelta el marcador dentro de la cancha? ¿Y ahora cómo lo ven afuera también? Bueno, ahora déjenme celebrar un poquito. Ahora viene el domingo un rival difícil, creo que de Puerto Amor. Sí, Puerto Amor no lo hicimos. El otro día ya lo enfrentamos, un rival duro. Y nos podemos enfocar netamente en eso. Nuestro objetivo es pasar de llave y después enfocarnos en el torneo. Oye, vivimos hinchas ahí en el salto de laje sacándose fotos con sus hienzos. ¿Qué se le puede decir a la hinchada que llegó hasta acá? Nosotros nos sacamos el sombrero, nos siguen a todos lados, han llegado a Calama, nos han alentado en las buenas y en las malas y ojalá que el domingo llenemos nuestra casa como es de costumbre para así poder quedarnos con la llave. Por último, ¿cuál es un mensaje también al dueño del equipo, a Marcelo Salas, con este triunfo y también por los problemas internos? No, no, nosotros no nos vamos a referir a eso. Nosotros no nos queremos preocupar netamente de lo deportivo para así poder cumplir los objetivos que tienen ellos y tenemos nosotros. Al final somos un conjunto, así que esperemos seguir mejorando para llevar a eso. ¿Sienten que cumplieron? ¿Cómo? ¿Sienten que cumplieron ustedes? Obviamente, obviamente el objetivo era pasar la llave y creo que hasta el minuto final no nos rendimos, a pesar de estar con el resultado adverso, luchamos hasta el final y nos quedamos con la tanda de penales. Diego, yendo a los futbolísticos, en la segunda presentación que ustedes tienen bajo el mando de Román Cuello, ¿se sintieron mucho más cómodos con la idea de que el técnico quiere? Sí, obviamente. El estilo de Román es un poco más de tenencia, no vamos a cambiar de la noche a la mañana lo que él quiere, pero creo que mejoramos mucho con respecto a lo que fue con Portomón, como dije anteriormente, y vamos a seguir luchando y trabajando para llegar a la idea y lograr lo que él quiere. Diego, en el primer tiempo fueron superiores a Guachipato, pero en el segundo por ahí cayeron un poquito. ¿Sienten que el mismo desgaste del viaje en bus, que tanto solo por ahí les puede armar un poquito? Sí, obviamente. El descanso es primordial, más con un equipo de primera división. Creo que los últimos cinco del primer tiempo, lo conversamos cuando terminó, estábamos muy ahogados, muy cansados, algunos compañeros fatigados muscularmente, y creo que fuimos superiores, como tú dices, tuvimos el control de juego, el balón, abrimos la cuenta y nos empatan en el minuto final del primer tiempo. Y el segundo tiempo también nos costó mucho tener la pelota, ellos se nos vinieron encima, pero no dejamos de luchar, como he dicho toda esta conferencia. ¿Ese descanso marca la diferencia? Obviamente, obviamente. Son tres, cuatro horas de bus que uno no viene tan cómodo como estar en una cama descansando, durmiendo, sienta. Así que esperemos mejorar eso para seguir con el objetivo final.